The Wish House es un RPG de horror creado por Fumi, que salió en 2012. Por si te quedaste medio confundido con el juego, el creador al año siguiente sacó una novela titulada El diario de Ellen, que sería llevada al manga y de la cual voy a hablar a continuación. En ella, Ellen cuenta como nació enferma, pero al vivir en los barrios pobres, a sus padres le era imposible pagarle un médico. Su enfermedad consistía en la hinchazón de sus piernas, su cara, que su piel escamee y se abra constantemente brotando sangre, numerosas vendas que la cubren, haciendo que tenga un aspecto horrible, lo que provoca que los demás al verla le tengan asco. Si esto no es suficiente, al volverse una molestia para su madre, que cada noche le da su medicina y la mantiene limpia, siente el miedo que la llega a abandonar. Por ello, buscando su amor, deja de salir de casa. Su padre por su parte ni le habla e ignora su presencia por completo, prestandole solo atención a su esposa, pero este a la larga queda desempleado. Cuando Ellen tiene siete años, vuelve a salir por fin de la casa para enterrar un gato, pero al regresar sucia con las heridas brotadas, es vista con reproche por su madre, quien al día siguiente no vuelve más. En la depresión, su padre deja de salir de su cuarto. Una noche, su madre vuelve bien vestida y lista para abandonar a Ellen. El odio y los celos que suprimió por años, salen por fin a la luz, apuñalando a sus padres. Al salir desorientada, escucha una voz, un gato parecido al que enterró, pero que en realidad es un demonio, que le habla agradeciéndole por las dos almas que le dio para comer, refiriéndose a sus padres, cuya casa comenzó a arder. Este le ofrece un trato que consiste en vivir en una mansión, convertirse en bruja y con ello la inmortalidad, a lo que ella acepta. Su apariencia cambia completamente, su cuerpo ahora es sano y no le duele, y así la mansión cambia constantemente como ella quiere. Por ejemplo, con solo pensar en su cama, ya aparece metida en ella. Por su parte, el gato le advierte que no debe de salir. Luego de aprender a leer gracias a él y disfrutar sus nuevos poderes, conoce a un niño, por quien termina saliendo de la casa, pero al final, su apariencia enferma vuelve, provocando que su amigo le tenga asco y que ella recuerde que no era amada por nadie. Así, el gato le cuenta que si quiere que él consiga una cura, debe entregarle más almas. Lo que hace cuando vuelve el niño, aplastándolo con las paredes de un cuarto, siendo esta la primera manera de morir en el juego. Cada muerte que experimentamos en el juego corresponde a las formas que utilizaba Ellen para asesinar a las personas que traía del bosque. Las muertes se iban haciendo cada vez más crueles para hacerlas más interesantes para el demonio, algo que a Ellen no le generaba mucho placer. Cada persona que aparece en la casa son almas que quedaron atrapadas en ella, como el chico que está en la biblioteca y se encarga de arreglar los libros, o los padres de Ellen en las celdas. Con la soledad que viene con la inmortalidad, Ellen leyó todos los libros de su biblioteca y perfeccionó su magia al punto que podía ver todo lo que ocurría dentro del bosque. El gato le explicó a Ellen que la antigua bruja que vivía en la mansión renunció al propio hecho de ser bruja. A esta chica le gustó tanto matar personas y quedarse dentro que el gato cumplió su deseo y la volvió parte de la mansión. También Ellen vio las consecuencias de su inmortalidad. Su cuerpo permanece igual. Aunque se ve bien dentro de la mansión, este sigue deteriorándose por la enfermedad y ni con las medicinas se mejora, por lo que el gato le enseña un hechizo para acabar con sus penas, un cambio de cuerpos. Pero para ello, Ellen necesita el consentimiento y la confianza de la otra persona. Aquí entra Viola, que un día, sin hacer caso a las indicaciones de su padre y de alejarse del bosque, es atraída por el gato hasta la mansión. Y a diferencia de las anteriores veces, Ellen desde el principio muestra su verdadera forma enferma, a lo que Viola se apeada y la visita constantemente. Ellen le cuenta como el pueblo y su familia hacen como si no existiera, debido a su enfermedad. Además, le comenta que no tiene mucho tiempo de vida. Un día Viola, en camino a la mansión, se consigue al gato, que le dice que Ellen morirá ese mismo día. Pero que ella tiene el deseo de cambiar de cuerpo solo por un día. Viola acepta, pero al hacerlo, se da cuenta que Ellen no tiene ni ojos ni piernas. Viola no aguanta el dolor y le pide ayuda. Ellen le trae una medicina para que tome y se calme, pero esta solo le quema la garganta para que no pueda hablar. Y así Ellen llega al patio con su nuevo cuerpo sano. Lo que no sabía Ellen es que la magia de una bruja reside en su cuerpo, por lo que Viola utiliza esta misma para trancar su camino con rosas, tal como sucede al inicio del juego. A lo que Ellen recuerda que dentro de la mansión hay un frasco con el olor de su madre, la única manera de matar su antiguo cuerpo, por lo que decide entrar a buscarlo. En todos los finales del juego, Viola termina asesinada de alguna forma y Ellen escapando con su cuerpo.